vamos ahora con la intersección de estas dos cónicas que ya no son parábolas esto es una elipse y esto es una hipérbola pero la gráfica es muy sencilla, así que o lo hacen a mano o lo hacen con un graficado esto es una elipse si yo divido todo por 73 me queda x al cuadrado sobre 73 más 3 por i al cuadrado sobre 73 igual a 1, o sea que es x al cuadrado sobre la raíz de 73 al cuadrado más i al cuadrado sobre 73 sobre 3 pongo este dividiendo acá abajo, le saco la raíz cuadrada y lo elevo al cuadrado, ¿para qué? para tener una idea de cuánto valen estos, los señales la raíz de 73 es un valor que está por arriba de 8 y por abajo de 9 o sea que será un valor por acá, no me importa con exactitud pero este es el semieje en x de esta elipse centrada 73 sobre 3 es más o menos 25, su raíz cuadrada es 5 o no 5, un valor próximo a 5 lo que sé es que esa elipse va a tener aproximadamente esta forma muy bien y esto qué es? esto es una hipérbola si yo divido todo por 9 y lo escribo de la forma canónica me queda x cuadrado sobre 9 menos y cuadrado sobre 9 igual a 1 o sea que es x cuadrado sobre 3 al cuadrado menos y cuadrado 3 al cuadrado igual a 1 los semiejes son 3 y 3 estarán por acá las asíntotas están a 45 grados aproximadamente así y la hipérbola no tiene nada de ver será así va a cortar la hipérbola al elipso se van a cortar en 4 puntos necesito obtener esos 4 puntos bueno lo vamos a hacer directamente desde acá de una forma bastante rápida miren no voy a hacer sustitución o igualación despejándola ahí de acá y que me quede una raíz cuadrada y me vuelvo loco haciendo cuentas no, no yo voy a suponer que o mejor dicho voy a restar miembro a miembro a ver que se me vaya alguna de las incógnitas x cuadrado menos x cuadrado se me va y me queda 3 y cuadrado menos menos y cuadrado son 4 y cuadrado igual 73 menos 9 es 64 quiere decir que y cuadrado es igual a 64 sobre 4 y cuadrado igual a 16 o sea que y puede ser y 1 4 y 2 menos 4 tengo estas dos soluciones ahora voy a hacer lo mismo para hallar los valores de x si aunque yo podría reemplazar en una de ellas y despejar directamente quizás sea lo más razonable reemplazar acá y despejar la x bueno vamos a hacerlo así tengo x cuadrado menos y cuadrado que es 4 al cuadrado positivo o negativo es lo mismo es igual a 9 x cuadrado es igual a 9 más 16 x cuadrado es igual a 25 conclusión x1 vale 5 positivo y x2 vale 5 negativo son los dos valores que hacen cumplir después tengo que armar los puntos por ejemplo un punto sería x5 y 4 otro punto sería 5 y menos 4 y tomarme el trabajo de verificar obviamente van a dar con más o con menos positivos o negativos lo mismo porque estos están elevados al cuadrado pero debo hacer ese trabajito de asegurarme y verificar que estos cumplen 5 4 también y menos 5 menos 4 estas son las soluciones lo correcto hubiera sido poner así solución como conjunto de puntos 5 4 5 menos 4 menos 5 4 y menos 5 menos 4 que son esos puntos que yo tengo acá este es 5 4 esto es 5 menos 4 menos 5 menos 4 5 y no hay más esta es la solución nada raro bueno hasta el próximo video traten de hacer este gráfico con un programita yo siempre recomiendo este www.desmos.com es muy fácil de usar y muy rápido gracias